¿Puedo pagar el abono inicial poco a poco? El abono inicial, dependiendo de la promotora, se puede negociar en arreglos de pago durante el periodo de la construcción. Hay promotoras que determinarán tres o cuatro pagos puntuales, pero también hay promotoras que le podrán establecer un pago mensual durante el periodo de construcción.